Desde pequeño, siempre he estado detrás de una cámara. No entendía muy bien el porqué en aquel entonces. Carecía de sentido más allá de captar fotos y vídeos de mis familiares, de mis amigos, de cualquier evento que se presentaba. Hasta que un día, mis fotos cambiaron. Tomaron otro sentido. Comenzaron a ser diferentes. Cada vez que salía a explorar con la cámara, me preguntaba... ¿Qué es esta sensación? ¿Por qué siento esta necesidad de perseguir la luz? ¿De captar ese atardecer? ¿De escalar esas rocas? ¿De adentrarme más por ese camino? Perseguir el encuadre perfecto. Una sensación que me llena y me hace sentir completo. Hasta que un día entendí que la cámara solo era una excusa para poder desconectar. Y para escapar de aquello que me abruma del día a día. De la acelerada sociedad de hoy en día, una excusa para ralentizar el ritmo y volver a conectar con la madre naturaleza. Y para compartir con el resto, este precioso tesoro que nos rodea. Para volver a conectar con uno mismo. Coger perspectiva y disfrutar de lo que más me gusta. Y que al menos, por un momento, por pequeño que sea, sentirme libre. ¿Por qué no? No, no, no No, no, no